Ya él tiene solo 10 años y ahora se debate entre la vida y la muerte. El día del niño, el 30 de abril, en la escuela hubo un festejo, una albercada y una pijamada después de esto. La escuela llamó a la familia de este pequeñito porque al parecer estaba haciendo un berrinche. Ahora lleva 10 días intubado y está en comunicación con nosotros su mamá, Pamela Rivero. Gracias por platicar con nosotros, Pamela. Buen día. Hola, buenos días. Platícanos, Pamela, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Por qué ahora ya él necesita estar intubado? Pues por los acontecimientos que se vivió el día 29 de abril en su convivio. Cuando, obviamente, cuando la maestra me marcó, me dijo que mi bebé estaba haciendo un berrinche, por lo que yo asistí. Cuando llego al hospital de emergencias es cuando los doctores me dicen que los pulmones de mi pequeño están muy dañados y están inflamados por algo que ingirió. Hasta el momento, eso es lo que me dicen los doctores. En ese momento me dijeron que lo iban a intubar. Pamela, pero tú recibes esa llamada de la escuela. Tú llegas a la escuela de tu niño y ¿cómo lo encuentras? Es correcto. Yo recibo la llamada de la maestra aproximadamente a la una y media de la tarde. Mi pequeño entró a las once de la mañana. Bien, contento. Posterior a eso, recibo la llamada de la maestra una y media de la tarde. Me marca y me dice que mi pequeño está haciendo berrinche, que se podría ir a controlarlo. Por lo que yo acepto y digo, sí, sin problema, yo voy inmediatamente. Al llegar a la escuela, abren el portón, hay un pasillo, por lo que noto que mi bebé está gritando muy feo. Yo me acerco, lo abrazo y cuando lo volteo veo que sus ojitos están cerrados y se está muriendo la lengua y está gritando horrible, horrible, horrible. En ese instante, pues fue mucha mi preocupación y le pregunto a la maestra qué es lo que había pasado. Ella me contesta que ya no se quería salir de la alberca, que por eso es que hizo ese berrinche. Yo le dije a la maestra, pues es que esto no es un berrinche, maestra, porque mi hijo nunca se había puesto así y ya no me dio otra información. Es cuando me dice que ya había pedido a la ambulancia, que ya la ambulancia estaba en camino. Por un berrinche no llamas a la ambulancia. Pamela, pero es justo a lo que iba. A ver, de un berrinche a estar intubado hay muchas cosas que tuvieron que haber pasado. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué sucedió? Los médicos al llegar yo acá a las instalaciones de La Margarita, me hacen la misma pregunta a mí, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué su pequeño está así? Yo obviamente, pues al contestar las preguntas, pues le contesto que la maestra se limitó nada más a decirme que mi pequeño estaba haciendo un berrinche. Que como tal, yo no tengo esa información para darles o decirle qué es lo que estaba pasando en ese instante. Ahorita los doctores dicen que por el exceso de agua que se ha de haber tragado mi pequeño, suponiendo, dicen que tiene bastantes bacterias en su pecho porque es algo que no es dentro de su cuerpecito. Algo absorbió él, que sus pulmones en este momento están muy inflamados. ¿Cuál es la esperanza en este momento, Pamela? ¿Qué te dicen los médicos? Porque obviamente al estar intubado, pues tu pequeñito no está consciente. ¿Cuándo podría despertar? Y pues también que te platique qué fue lo que pasó. Es correcto. Yo le pregunto a los doctores cuándo es posible que mi pequeño ya lo despierten, porque obviamente pues está intubado y está sedado. Eso le ocasiona daños a mi pequeño. Los doctores me refieren que hasta el momento no lo pueden despertar porque sus pulmones aún están muy, muy, muy dañados, están muy inflamados por las bacterias que ya se hicieron. Por consecuencia, lo que pasó, que hasta el momento no tenemos una respuesta de la escuela ni sabemos qué fue lo que pasó en esa institución. ¿Por qué mi bebé llegó hasta estas instancias y qué fue lo que ingirió? Porque todo eso afectó dentro de sus pulmoncitos y obviamente se generaron bacterias. Pamela, ahorita lo más importante es salvarle la vida a tu pequeño. Después de eso, ¿vas a hacer que en la escuela responda? ¿Vas a tú avanzar para buscar justicia de alguna forma? Es correcto. Yo cuando ingresé al hospital, llegó agente del Ministerio Público de Policía, investigador e hizo las dirigentes correspondientes, obviamente por la situación a la que llegó mi bebé. Yo les hice referencia a lo mismo que la maestra me dijo y quiero que obviamente se siga la investigación para que yo averigüe por qué mi pequeño llegó hasta estas instancias y por qué mi bebé, siendo un niño sano, fuerte, alegre, sin ninguna complicación médica con antecedentes posteriores, es que ahora está acá, está entubado mi pequeño. Sabemos que ya has rendido tu declaración con el Ministerio Público allá en Puebla, esperamos obviamente que las autoridades actúen como deben hacerlo para averiguar efectivamente qué fue lo que pasó y de verdad, Pamela, con todo el corazón esperamos que ya él se recupere lo más pronto posible. Seguimos al pendiente de tu caso y cualquier cosa, pues tienes los micrófonos y la cámara abierta de Hechos AM para platicar con nosotros. Sí, le agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta, porque obviamente es una impotencia como madre. Sí, claro. Es saber qué le pasó a mi bebé siendo un niño sano, fuerte y de repente que te digan que cambia la vida tan drásticamente, que te digan que está entubado y que sus pulmones están muy, muy afectados, sí es algo muy, muy doloroso para mí. Sí, sin duda, pero bueno, pues aquí estamos siempre para darle seguimiento, por supuesto, y cada vez que lo necesites. Muchas gracias, Pamela. No estás sola, Pamela. Pamela Rivero, mamá de Yael, no estás sola. Gracias. Gracias, abrazo, abrazo fuerte a la distancia. Y en serio lo decimos, no vamos a soltar el caso. Sí, la vemos ahí afuera del hospital, porque obviamente no se despega de su hijo, esperando que en cualquier momento responda y despierte de este sueño. Qué historia. ¿Un respiro? Sí, vamos a una pausa. Tiempo de pausa.